Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Gaby. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Hoy traigo un videíto de nuevos perfumitos en mi colección. Tengo una compra y un intercambio que hice que se convirtió en un intercambio algo agradecido. Entonces tengo varias cositas que mostrarles que me tiran muy, muy emocionada. Uno de ellos está en mi lista de deseos desde hace un par de años. Pero son de esos perfumes que dejas en la lista de deseos eternamente. Y van saliendo novedades y lo vas aplazando, pero por fin, por fin está conmigo. Y sin gastar, porque pues este tema de los intercambios lo que nos ayuda un montón es que rotas parte de tu colección. Perfumes que no utilizas mucho o perfumes que simplemente crees que no van contigo. Le ayudas a pasárselo a alguien que lo disfruta más que tú y así obtienes tu perfume sin gastar más que en el envío. Yo los recomiendo ampliamente. Obviamente si son con personas en las que realmente confías. En este caso fue una amiguita en la que yo confío ciegamente. Así que sin problema hicimos un intercambio más. Ya hemos hecho varios. Y pues bueno, menos blablabla, vamos a empezar con el video. Primer perfumito que se unió a mi colección. Este lo compré la última semana de diciembre. Pero por el tema de los envíos, de que las paqueterías se saturan. No me gusta pagar los envíos a fin de año porque se vuelve como muy riesgoso. Te abren los paquetes, se pierden, se roban, llegan tarde. No me gusta. Generalmente yo en el mes de diciembre procuro, si hago compras, que se esperen para enviármelas en enero. Entonces este perfumito lo recibí recientemente este mediados de enero, pero lo compré desde finales de diciembre. Y es este Devotion de Dolce & Gabbana. Si saben, bueno, si han puesto un poquito de atención a mi colección, yo no soy fan de Dolce & Gabbana. Me gustan un par de perfumes de su colección, pero por lo general en mi piel esta marca no dura mucho. No sé qué es, pero simplemente como que conmigo no pega. Entonces cuando surgió este perfumito, a mí me gustó mucho la presentación. Me gusta mucho la simpleza y el toque aquí como vintage del corazón. Trae un corazón con un moño precioso en un metal que parece un oro viejo. Me encanta el diseño. Me encanta este diseño, se me hace muy bonito. Yo sé que esta simpleza a mí simplemente me gustó. El perfume prometía bastante. Lo vi en la venta con Xen Fragrances. Me animé a comprármelo. No a ciegas, porque ya lo conocía, pero así sin estar súper convencida. Este perfume se habla mucho de que es muy dulce, de que huele a panqué de limón. A mí el hecho de que recomendaran que olía a panqué de limón me hacía dudar, porque siento que olería entre el Heart Candy, el Soft de Alvrijal o el Pastry de París o algo así. Uno de Zara, que es muy famoso. No me sé el nombre, disculpen. Por aquí se los dejo. Y ese perfumito también se me hacía como muy de esta onda, igualita a mi Heart Candy, muy parecido al Soft, que yo amo esas dos fragancias. Entonces dije, bueno, más de lo mismo, ¿para qué? Después me di otra vuelta. Había un testar nuevo y lo volví a probar. Y como que cada vez me convencía más. Y es que esta fragancia en mi piel se amarga un poquito porque tiene una nota de neroli bien bonita. Es acidita, tiene neroli, tiene mucho azar. Tiene esta nota así de limoncito dulce. Pero un dulce, aunque es combustible, aunque es de postre, no es un dulce tan empalagoso. Tiene un vaiva en mi piel como muy... En mi piel se torna como muy polvoso, un limón polvosito, como glaseado. Bastante rico. Pero siento que es una versión un poquito más adulta de Soft o de Heart Candy. Siento que es una versión muy parecida, porque sí son muy parecidas, pero una versión todavía más adulta. Ahora, en cuanto a duración, siento que igual que todos los perfumes de Dolce & Gabbana, en mi piel, sí me dura bien, pero no me proyecta nada. Lo lamento, lamento decirlo. Y no es por contradecir a mis compañeras. Estoy hablando de mi experiencia personal. Me dura el perfume, me dura como seis horas más o menos, pero no me proyecta. No sé qué es. Es un tema con mi piel, con mi pH. Desconozco, pero me he estado poniendo mucho. Si se fijan, lo acabo de recibir. Y ya le bajé bastante. En las, no sé, me lo he puesto unas cuatro o cinco veces. Muchas atomizaciones. De ponerme en piel, me pongo en ropa, me pongo en cabello, y siento que este perfume no proyecta. La única persona que me ha dicho que huele rico es mi hija. Así que eso también me da como un poquito de, a los niños les gusta. A los adultos, no tanto. Tengo otros perfumes dulces, avainillados, que gustan un poquito más a la gente de mi entorno. Este en particular parece que solo le gusta a mi niña. Está muy bonito. Es un limón, les digo, medio acidito, polvosito, con mucha, con mucho azah, con neroli. Es un postre adulto. ¿Está rico? Sí, sí está rico. Tengo que seguirlo probando porque esto no es una reseña. Pero bueno, esta fue mi primera adquisición. Ya me extendió mucho una disculpa. Esta fue mi primera adquisición del año, que en realidad adquirí en diciembre, pero me llevo en enero. Después hice un intercambio. Fue muy curioso este intercambio porque en realidad yo tenía unos perfumitos guardados que le había prometido a mi amiguita Oli y ella me comentó que quería mandarme otros. Entonces esto se convirtió como en un intercambio no planeado en las que ambas planeábamos enviarle a la otra. En fin, me llegó esta cajita, que pues pequeña no está. Y vienen un montón de perfumitos que les quiero mostrar. Créanme, les van a gustar. La primera caja a caja que veo arriba es este Nina Rose Garden. Nina Rose Garden de las Bells de Nina, de Nina Richie. Este perfumito viene en su cajita. Es una presentación de 50 mililitros. A mí me encantan las manzanitas de Nina. Ya lo saben, tengo tres, pero me gustaría tenerlas todas. Tienen muchas colecciones muy bonitas. Son muy parecidas entre sí. Si te gusta la manzanita base, te van a gustar sus flankers. Si no te gusta la manzanita base, pues ya ni la busques porque todas se parecen un montón. Y esta me encantó. Vean nada más qué cosa más preciosa. Yo abrí esto y mi hija pegó el grito de mamá, yo lo quiero, dámelo, déjame tenerlo a mí. Vean qué preciosa es. Una manzana rosa pastel con un lazo a cuadros muy bonito. Aquí están los pétalos de la manzana. Bueno, las hojitas de la manzana bien, bien bonita. Esta es una fragancia súper floral. Vamos a atomizar aquí. Es un floral blanco dulcecito. Ahí está mejor. ¿Saben qué pasa? Que creo que huele más ahorita el limón del Devotion que este. Pero es un floral frutal muy suavecito, muy primaveral. Ahorita no va a ser reseña. De hecho, me agarré hablando del Devotion. Lo siento mucho. Pero ese como ya lo probé bastante, pues les quería platicar. Pero no es una reseña. Es básicamente primeras impresiones. Este es un floral blanco, fresco, dulcecito, coquetón. No es tan, tan aliñado como se ve su frasco. Está bastante lindo. Y los siguientes vienen así como en estos huevitos que ya me tiene bastante acostumbrada mi amiga Lupita. Y Oli también los envolvió súper bien así en papel de china para que no se rayaran entre ellos los frascos. Todo este tema es protección de los frascos básicamente porque como los vamos a enviar. La paquetería no es muy linda con nuestros envíos. Así que sacando este primer paquetito. Se llama Tempting de Sofía Vergara. Algo que tengo que aclarar es que mi amiguita Oli solo compra perfumes en los tamaños más pequeños. 30 mililitros, máximo 50. A ella le gustan esos tamaños. Entonces cuando hacemos intercambio es lo más maravilloso del mundo porque esos perfumes casi siempre vienen en estos tamaños bonitos. Son los más bonitos que hay. Este perfume yo no lo conocía. De hecho, solo conozco el principal, el Sofía, de Sofía Vergara, que está delicioso por cierto. Es el único que conozco de ella. Huelo como a ciruelas. Sí, es un... Está mezclado con las flores blancas de alina que todavía se quedó aquí como vaporizado. Me lo voy a poner en piel porque... Se parece a otro que ya tengo. Pero me da un vibe así como de ciruelas. Un fruto morado, rojo, oscuro. Un poquito de pachulia, un poquito de maderas. Es dulcecito. No es muy floral. Es más frutal. Vamos a probarlo solito, sin mezclarlo con nada. A ver qué tal va. Vea que... Pero qué bonito, qué bonito está este pequeñuelo de 30 mililitros. Está precioso. Otro huevito que venía así, envuelto en mucho papel de chino amarillo pollito. Este perfume es uno de los perfumes que he tenido en mi lista de deseos por más tiempo. Es un perfume de Guerlain y es... Es el Mont Guerlain Eau de Parfum Intense. Este es el de 50 mililitros. Vean qué precioso el color. Así como marroncito, un roso oscuro bien bonito. Este perfume yo lo probé por un Dicant. Ya hace bastante tiempo. Me gusta mucho porque me gusta mucho el Mont Guerlain. Me gusta mucho el color. Tienen el toque diferente, el atomizador y el corbatín de la tapa. Me gusta mucho más que la versión clásica de Mont Guerlain, que también me encanta. Porque es una fragancia con lavanda. Este perfume en particular siento que tiene muchas más vainillas, más concentrado. Es dulcísimo. Es fresco. Es relajante. Es un perfume perfecto. Es un perfume perfecto para el diario. Si bien es dulce, las notas de lavanda le dan ese toque como fresquito a la salida. Tiene una base como aterciopelada en la piel, como un poquito cremosita. Es delicioso, lavanda y vainilla. No sé si tiene más notas dulces, porque sí siento que es más dulce que en Mont Guerlain Clásico. Quizá un poquito de tonka. Pero esta vainilla súper pesada con lavanda es delicioso. A mí los perfumes de lavanda y vainilla me encantan. Y este estaba en mi lista desde hace mucho tiempo. Y por ahí lo veía pasar. Pero siempre me guiaba por los nuevos lanzamientos o por algo un poquito más difícil de conseguir. Entonces se quedó ahí eternamente en mi lista de deseos. Y por fin, por fin lo tengo conmigo. Muchísimas gracias, amiga. Me encanta. Este perfume lo voy a usar muchísimo, sobre todo ahorita. Y yo creo que lo podría utilizar incluso hasta en la primavera. Ya para el verano a lo mejor se me haría un poquito dulzoncito para el verano. Pero simplemente me encanta mi Mont Guerlain Intense en 50 mililitros, que son los tamaños más bonitos. De hecho, recordando, mi Mont Guerlain Eau de Toilette también me lo envió Oli. Así que ese está más chiquito todavía. Es la versión de 30 mililitros. El siguiente paquetito venía así en este chiquitito. Ella eligió algunos que ella no usa y otros que creyó que podían gustarme a mí. Este está preciosísimo. Está preciosísimo. Yo no tengo nada de esta marca. Y es que esta marca para mí es más como de bolsas. Y nunca les he dado la oportunidad. No sé por qué. Quizás simplemente no me llama la atención la propaganda. O como les digo, ves las novedades, pero ves lo nuevo que sí quieres probar. Y ves estas marcas que no conoces y te vas por lo que anhelas probar. Me pasa mucho cuando voy a probar perfumes. Procuro no probar tantos porque dejo de sentirlos a final de cuentas. Pero miren qué bonito perfume. Este no estoy seguro cómo se llama. Creo que es el Coach Floral o algo así. Vean qué bonito este pequeñito. Es uno de 30 mililitros. Chiquitito. Tiene aquí su dije con una florecita. Es rosadito. El líquido también es rosadito. Pero casi no se aprecia por la imagen. Pero vean qué preciosura. Es una cosa pequeñita, pequeñita. Miren mi cara. Mi carota y el perfumito. Está bien precioso. Este perfume es un floral. Es un floral fresquesísimo. Esto es primavera embotellada. Ideal para primavera. Delicioso. Súper fresco. Creo que es un floral blanco rosado. Siento que huele un poquito. Alguna flor rosa. Probablemente sean rosas. Pero en estos videos en los que pruebo muchos perfumes. No confío mucho en mi opinión. Por eso trato de luego hacerle reseñas individuales. Porque cuando pruebas muchos perfumes. Termina uno contaminado. Después el tercer aroma ya no huele nada. El siguiente que venía bien en su cajita. Se llama Beautiful Belle Love. Es de Stee Lauder. Son estos pequeñuelos preciosos de aquí. Este creo haberlo probado en un vial. Bueno estoy segura si fue este. O fue el Beautiful Belle. Pero el que no dice Love. No estoy segura. Pero bueno. Este pequeñín está bien precioso. Miren que bonito es. Es un chiquiringuis de 30 mililitros. También precioso. Me dijo. Este yo creo que es de los tuyos. Yo creo que te va a gustar mucho. Vamos a probar. Que bonito atomizador tiene. Uy es dulcísimo. Es dulcísimo. Yummy. Es dulce. Y tiene algo saladito. Tiene una notita de sal. Es como una vainilla con un toque saladito. Y flores. No sé qué más tiene. Porque ya huelan muchas cosas. Pero es un saladito. Es un dulcecito con una nota de sal. Como del estilo de la sal incluida. Uno limpia. De la sal en un Pure Excess. Pero me gusta. Está muy bonito. Este lo tengo que probar con piel completamente limpia. Porque traigo ahorita el olor a la lavanda con vainilla del Mungerland. Entonces hay que probarlo solito. Pero miren que preciosura. Amo estos pequeñísimos. Amo el tamaño chiquitito de estos perfumes. Sobre todo cuando tienes más de cierta cantidad de perfumes. Es ideal tenerlos así en estos tamaños. Para dar oportunidad de probar más. Y de acabártelos. Y que no se acumulen ahí perfumes eternos. Que jamás te vas a terminar. No se me desesperen. Ya quedan dos. El siguiente. Es un Bizance Rochas París. De 40 mililitros. Viene en su cajita. Este perfume debería hacerles una comparativa. Porque esta es la reformulación. No es el lanzamiento moderno del Bizance de Rochas. Pero yo tengo un vial del antiguo. Y huelen bien diferente. Son bien diferentes el uno del otro. Pero este frasco está divino. Este perfume creo que yo ya lo olí. Con mi amiguita Esther aquí en la ciudad. En alguna reunión que tuvimos. Vean que bonito es. Este es este frasco. 30 mililitros. Precioso. Es un azul bellísimo. Este es un frutal. Un floral frutal bien bonito. Ay. Casi me lo avienta la cara. Bien distinto al Bizance clásico. Esto es como. Un dulzor frutal a tercio pelado. Bien bonito. Ahorita. Ya no puedo distinguir ningún aroma. Bueno. Si lo huelo. Pero no puedo discernir las notas. Definitivamente ya mi nariz está out. Para estas horas del día. Yo ya he olido tanta cosa. Que ya no puedo. Identificar aromas. Si quieren reseña de alguno en especial. Me lo dejan en los comentarios. Y claro que se las traigo. Está divino. El tamaño de este perfume. Me encantó. Y es que estos frascos son una monada. Aquí en México. Es muy difícil encontrar frascos pequeños. En las tiendas por lo menos. En donde yo puedo comprar físicamente perfumes. Desde aquí. La mayoría siempre son 100 mililitros. Recientemente que abrieron Liverpool. Me di cuenta que algunos perfumes de Lancome. Los traen en 30 o 50. Pero no siempre. O sea tienes. Cuando yo fui a comprar el Ladies Absolute. Solo había de 100 mililitros. Y como al mes que fui por otra cosa. Ya había chiquitos. Entonces. A lo mejor es estarte dando vueltas a ver. Cuáles surten en pequeño. Pero solo de Lancome. Del resto de las marcas. No vi ningún perfume. En tamaños menores a 100 mililitros. Entonces te obligan a comprar el tamaño más grande. Pero los tamaños chiquitos para mí. Son los más hermosos. El último perfumito de la caja. Este es un perfumote. Es un DKNY Woman Limited Edition. De 100 mililitros. Está enorme. Vean el tamaño. Está súper grande. Y miren que mi cara es enorme. Bueno. Este está grandísimo. Vamos a ver. Qué tal está. Yo nunca he tenido nada de esta marca. Y porque lo único que conozco de DKNY. Ha sido. Que ella manzana de la discordia. Esa manzana que a mí de plano no me gusta. Así que. Realmente yo no le he dado oportunidad a la marca. Pero. Pues es una buena idea. Probar nuevas cosas. Porque no solo tienen a Be Delicious. Tienen otros perfumes. Y bueno. Está un poco difícil de agarrar este. Sin tapar las letras. Pero vean qué bonito es. Traerlas en rosado. Dice que es una adición especial. Huele a verano. Uy. Está muy fresco. Son muchas frutas. Tiene una salida limonosa. Con frutas. Huele mucho a naranja. Huele como a naranja dulce. Con limoncito. No encuentro un rincón de mi cuerpo que no tenga perfume. Está súper fresco. Esto es una edición veraniega de un perfume frutal. Tiene naranja. Tiene naranja. Tiene bergamota. Tiene una nota roja. Como un poquito de. Un poquito de fresa. O yo le siento fresa. Flores. Como. Quizá peonías. Está muy bonito. Me gusta. Me gusta porque a pesar de que es una fragancia fresca. Es dulce. Es súper frutal. No es este vibe de un. Light glue por ejemplo. Que es puro limón. Esta tiene frutos. Que lo convierten en una fragancia dulce. Refrescante. Está muy bonito. No sé si es fresa o frambuesa. A mí me huele un poquito más como a fresa con naranja. Está muy rico. Ya les hablaré. Si quieren de este. Más a detalle. Solito. Porque ahorita. Entre que traigo el limón de Devotion. Con la lavanda y la vainilla de Mongerland. Siento que mi nariz. Se murió. Pero así con lo que puedo oler de esta fragancia. Esto es un perfume perfecto. De verano. Un caballito de batalla veraniego. De todos los días. Refrescante. Dulce. Bonito. Femenino. Súper. Súper. Agradable. Lo que sería para los noventas. El Ralph de Ralph Lauren. Que era un frutal fresquecito. Bonito. Del diario. Este es más o menos del vibe. No que se parezcan. Pero siento que me da esa misma sensación. Como limpia. Fresca. Bonita. Refrescante. Femenina. Súper light. Definitivamente no es la época para usarlo. Pero está muy bonito. Así que sí. Y bueno chicos. Llegamos al final de este video. Estos son los nuevos perfumes que se agregan a mi colección de este 2024. Como les digo. Parte de estos perfumes también fue un intercambio. Entonces algunos de mi colección salieron. Se agregaron todos estos. Mi amiguita me agregó unas cositas de regalo. Y pues más mi compra del Devotion. Y es lo que hemos adquirido. En este inicio de año. Cositas nuevas para probar. Uno que deseabas desde mucho tiempo. Otros que no tenían en la mira. Pero espero que me sorprendan. Porque muchas veces me pasa eso. Uno se va por lo que le gusta. Y no se da la oportunidad de probar cosas nuevas. Seguramente si yo hubiera visto este perfume en un stand. Jamás me habría acercado a probarlo. Y ahorita. Me sorprendió bastante. Entonces hay que darle oportunidad a las cosas que creemos que no nos gustan. Porque por ahí puedes encontrar algo que te sorprenda. Un abrazo y un agradecimiento especial a mi amiguita Oli. Muchísimas gracias amiga por hacer este intercambio posible. Gracias por tu confianza. Por tu cariño. Y esperemos que haya muchos, muchos intercambios. Espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias por acompañarme. Y nos vemos muy pronto. Adiós.